Hoy os traemos a Madakiba algo muy especial ¿Por dónde empiezo a leer cómics de Marvel? Muy buenas a todos, hoy os traemos un vídeo de por dónde empezar a leer cómics del universo Marvel ¿Habéis visto Endgame de Vengadores? ¡Qué peliculón! A mí me ha encantado, está en mi top 3 de películas del universo Marvel Me ha gustado mucho Hoy os vamos a contar por dónde empezar a leer cómics Una de las bases del universo actual, de cómo están los superhéroes en los cómics de Marvel Empezó con esta pequeña joya Vengadores desunidos Vengadores desunidos es uno de los arcos argumentales que pone en escena Tanto a los héroes que conocemos por el universo cinematográfico Y en los cómics que están en la actualidad Como algunos que no tienen tanto protagonismo o todavía no han vuelto Pero es un arco bastante duro Del que salen luego las grandes sagas en las que está basado el universo cinematográfico Después de Vengadores desunidos Lo siguiente a leer sería Dinastía de M El mundo lo reina Reina Magneto en el mundo Y ha llegado por unos métodos no muy ortodoxos Algunos personajes principales de ese cómic Empiezan a sospechar y a sentir cosas que no debieran o que no entienden Y empieza una revuelta Es un cómic también imprescindible Y que seguiría la línea de Vengadores desunidos Por último tenemos Civil War Civil War fue la última gran obra Que terminó esta trilogía de cómics Para relanzar el universo Marvel Los superhéroes aquí se enfrentan entre ellos Por diferentes ideologías Por unas creencias que defienden unos Que defienden otros Con personajes con conflictos morales Muchos temas de actualidad Y un trasfondo bastante duro Un trasfondo bastante duro Que hace a muchos superhéroes replantearse El por qué están A quién sirven Qué es lo que están haciendo Bien, mal Y deben de elegir Deben de elegir Entonces hay muchos superhéroes Y realmente es una Civil War No como en la película Que a mi gusto Estaba un poco descafeinada Le faltaban muchos motivos Y muchísimos personajes Entonces con esa trilogía integral Vengadores desunidos Dinastía de M Y Civil War Nos ponemos muy al día De cómo se ha construido Este universo Marvel moderno Para los que quieren profundizar más Panini Por los 80 años De la editorial Marvel Ha empezado a editar El mes pasado Unos tomos Por décadas El primero que han sacado Marvel en los años 40 Centrado en la década de los 40 Nos muestra A la antorcha humana original Y a Namor Con estos tomos Podemos profundizar mucho más En el entorno que tenían Los cómics En esa época Y cómo eran los personajes Personajes algunos Que no han vuelto Y otros Que sí los tenemos Pero han ido cambiando mucho A lo largo de todos estos años Es una muy buena opción Para saber Buscar Indagar Y aprender mucho Sobre toda la editorial Marvel Y muchos de sus personajes Los cómics Los integrales de décadas Están muy bien El que ha salido este mes Décadas de los años 50 Con principal protagonista El Capitán América Va profundizando también En este personaje Va mostrándonos Aspectos Que muchos De los lectores jóvenes Seguramente desconozcan Y De los lectores más veteranos Se hayan podido olvidar O No tratarlos De la manera que se leyeron Cuando eran jóvenes A lo mejor Descubren muchas cosas Muy interesantes Haciendo una segunda lectura De estos cómics El de décadas Es una muy buena opción Para Tener Una visión Mucho más global Del universo Marvel No solo el actual Como hemos dicho anteriormente Pues hasta aquí Nuestra Pequeña guía De Por donde empiezo A leer cómics de Marvel Sacaremos muchos más vídeos De estos Si te ha gustado Dale al like Suscríbete al canal Y activa la campanita Así no te perderás Ninguno de nuestros vídeos Sacaremos muchos más De este tipo pronto Muchas gracias a todos Hasta luego Y hasta aquí Las noticias de actualidad Vamos con los deportes Joe Chau Justa Gracias por ver el video.